¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Ah, es FedeWolf, que idiota Bueno, FedeLobo, FedeWolf es lo mismo El día de hoy te vamos a hablar de una película muy mexicana Porque si amigos, hay material mexicano muy decente ¡Qué padre FedeLobo! Vamos a hablar de películas de Omar Chaparro y Marta Higareda ¡Ay, no cállate! Ja, viejo ridículo No, 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 el día de hoy te vamos a hablar de la ley de Herodes ¡Púchale play! Había una vez un pueblo llamado San Pedro de los Aguaros Un lugar lleno de gente que no habla español En este lugar los habitantes lincharon al antiguo alcalde por corrupto Ahí andaban persiguiéndolo hasta que entonces Tiempo después llega al lugar este chaparrito, Damián Alcázar Bueno, aquí se llama Juan Vargas Un político de un partido llamado PRI Que ha sido mandado por el secretario de gobierno Un hombre que en sus tiempos libres gozaba de ver bloopers de la televisión En fin, Juan Vargas llega con toda la actitud de ser un muy buen alcalde Así que lleva a su esposa a vivir a esta casita Y se pone a ver de qué forma puede mejorar el pueblo Así comienza esta historia ¡Métele la intro! Con la ayuda de este señor llamado Carlos Peck Vargas se va dando cuenta de que la ciudad no tiene absolutamente nada Ni escuela, ni luz, nada Además el lugar está lleno de personas corruptas como el cura Un viejo gordo que cobra por no más dar una bendición O la dueña del Congal, Doña Lupe Una señora que renta a tres muchachas y se lava los dientes con shots de tequila Y la cuestión es ¿Cómo le diré? No manches, ¿a poco uno se puede lavar los dientes así con shotsitos? Y yo gastando en pasta, güey Pásame el don Julio aprovechando que traigo algo al parado en el diente ¡Ay, señor, no exagere! ¡No, pásamelo! Como no hay dinero por ningún lado para mejorar la situación Juan se regresa con el secretario de gobierno para pedirle fondos Muy amablemente este señor le contesta algo como No te voy a dar ni mergas Y aquí te vas a pegar a la ley de Herodes ¿Y cuál es esa ley? Te estarás preguntando Que te lo explique él mismo Aquí es la ley de Herodes O te chingas o te jodes, ¿eh? Bueno, el secretario no fue tan malo Porque al final le sugiere a nuestro protagonista Que se apoye en la constitución Y por si lo necesita, no más por si acaso También le da un arma Pues ya ni modos dice el Juan Así que se regresa a su casa para ver cómo le hace ¡Ah, sí, cierto! En su camino al ver al secretario El pobre Juan se le jodió el carro Pero por ahí andaba un gringo que lo ayudó El chaparrito no tenía con qué pagarle Así que le da la dirección de su casa Prometiéndole que le pagará después Ja, 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 gringo lerdo Le dice el Juan No le voy a pagar nada Viva México Abajo Donald Trump Más tarde Juan se pone a estudiar la constitución Porque un tal doctor Morales Comienza a exigirle Que cierre el burdel de Doña Lupe Porque da mala imagen al pueblo Vargas se arma de valor Y va con la Lupe Para enseñarle que por ley No puede andar vendiendo chamaconas por ahí La Lupe se cabrea Y ya se le iba a machetear Cuando nuestro protagonista saca el cuete Guamazos, guamazos Pego que te pego Disparo que disparo Lupe termina herida Y el pobre de Juan Se echa a correr Con todo y el balazo Que le dieron en su pie Lupe está dispuesta a negociar Y a darle dinero a Juan Para que le deje chambear Oiga no Dice el chaparrito ¿Cómo pasa usted a creer? Yo soy bien honesto Y a caray Decimos todos Porque la Lupe saca más y más dinero Y Juan acepta el soborno Podrás juzgar al chaparrito Pero a lo mejor El pobre se cansó De querer hacer las cosas bien Y no más No logró nada Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sin más opciones Para recaudar dinero Vargas se pone a cobrar Multas e impuestos Por todos lados Le cobra a los dueños De las tiendas Y a cualquiera Que tenga un negocio Cuando a la Lupe No tiene pa' pagarle Pues le cobra Con delicioso De las muchachas Poco a poco El chaparrito Va agarrando gusto Por el poder Y todos los días Tiene delicioso Y anda jodiendo a la gente Pero otra vez El chingado Doctor Morales Comienza a reclamarle Sobre qué hace Con todo el dinero Recaudado Y él contesta Que es para un proyecto De alumbrado eléctrico Y hasta dice Que el mismísimo presidente Irá a inaugurar el proyecto Ay no manches El mismísimo AMLO Va a visitar San Pedro de los Aguaros Viva AMLO No señor En ese tiempo El presidente Era Miguel Alemán ¿A poco hubo más presidentes De lo que se entera uno Que increíble Bueno pues no Todo es mentira Porque el Vargas Si puso el primer poste De alumbrado Y ya nomás puso ese XD Pero el mentado Doctor Morales Sigue jode y jode Se burla de él Y su poste Lo visita con el cura Y le dice que el pueblo Está muy enojado Etcétera, etcétera Las cosas se complican más Porque Doña Lupe Se cansa de que este chaparrito Le exprime el dinero Y nomás anda echándose Rapidines gratis Así que contrata Un guardaespaldas Y que se lo madrean El cura también llega a joder Pidiéndole un poco de dinero A Vargas Para comprarse un carrito Si le da dinero Él lo va a ayudar Con la gente También llega el gringo A cobrarse el dinero Que se le debe Y como Vargas No traía nada Pues lo invita A quedarse en su casa Este gringo salió Bien mañosote Porque poco a poco Va conviviendo Con la esposa de Vargas Y se la va ligando Harto de la gente Nuestro protagonista Se recontra cabrea Toma su pistola Y se arma La matación No Damien Alcázar No lo hagas No lo mates No causes Más muerte Más destrucción Ay que hombre tan malévolo Decimos todos Por un rato Todo el pueblo Se vuelve loco Porque encuentra los cuerpos Y todos andan asustados Buscando quien carajos Fue el culpable Nuestro protagonista Que no es nada tonto Aprovecha la situación Y comienza a inculpar A la única persona Que lo estuvo jodiendo Durante toda la película Al doctor Morales Al investigarlo a fondo Descubre que este viejo Andaba de travieso Con la niña Que le limpiaba la casa Así que con estas pruebas El doctorcito Se va del pueblo No solo eso Pues nuestro protagonista Culpa del asesinato A un borrachito Y se libra por fin De este problema No cabe duda Vargas Usted es diabólico Pero las cosas Comienzan a irse Verdaderamente a la ñonga Cuando Juan llega a su casa Después de un viaje Que duró menos de lo programado Ahí andaba diciendo cosas como Uy que cansado Ojalá mi mujer haya cocinado Algo rico Porque como que si traigo hambre ¡Hijo de su madre! Que encuentra al gringo Y a su esposa en la cama Al gringo ya lo iban a tasajear Pero su esposa le da Con una sartén al Juan Y queda inconsciente Al despertar el chaparrito Se recontracabrea Encadena a su mujer Y se va a su oficina Pues al parecer Tiene una visita importante El que llegó de sorpresa Es el mismísimo secretario de gobierno Que al parecer Tiene sus propias broncas Así que llega San Pedro De los Aguaros Exigiendo el dinero Que Vargas ha recaudado Este hombre regresa A su casa por los fondos Donde descubre Que su esposa huyó Con todo el dinero Con el gringo Ya valió madre Juan se arra contra cabrea Toma su arma Y se arman los guamazos corruptos finales El secretario de gobierno termina muerto Pero ahora se llega a los habitantes del pueblo Para lincharlo Y comienza la persecución Corre chaparro Correle Que la idea de la gente Y el voto popular Te van a tasajear Por pura suerte Este hombre sobrevive Porque alcanzó a treparse En el único poste que puso En eso llega la policía Buscando al secretario de gobierno Y fin Se termina el conflicto Lo manches Pedro ¿Y qué pasó con el Vargas? ¿Sobrevivió? ¿Se salvó? ¿Qué pasó? ¿Si conoció a Blon o no? Pues nada Este señor se salvó Ascendió a la política Y creo que se hizo presidente Y ya Aquí se acabó esta historia Y luego llegó el cambio Bueno más o menos Y luego llegó otro señor Que tomaba mucho balcardí Y luego otra vez lo mismo Y luego llegó la cuarta transformación Yo no entendí esto último A lo mejor habla de la cuarta transformación de Goku Y luego se iba a rifar un avión Ja 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 Que mamadas Viva mi México mágico Y fin Y bueno gente Desde acá dejamos la historia De la ley de Herodes También conocida como Amlog Que nunca visitó un pueblo Y por eso un güey mató a todos Espero les haya gustado Les haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también mi Instagram Coméntame en la parte de aquí abajito Que otra película mexicana Te gustaría ver en esta sección Tal vez la próxima sea El infierno Mientras tanto me despido Muchas gracias Bye Música 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 Música